Música Tamara Rodríguez es parte de un grupo de lactancia materna en Chao Mama. El amamantar a su bebé le ha permitido verlo crecer sano y fuerte. Pues mi bebé desde que nació no ha probado ni una sola vez la fórmula, ni siquiera en el hospital. Yo pedí ahí que no le dieran fórmula desde un principio, me lo pegué al pecho. Y pues, él ha sido un niño muy sano, todo el mundo tiene que ver con eso en la familia. Su pequeño tiene apenas cinco meses, pero ella no ha necesitado complementar la alimentación del niño con ningún tipo de comida más que su propia leche. El cuerpo humano es tan perfecto que no necesita darle más. En la leche materna viene todo, viene hasta el agua. A un bebé no se le debe dar agua hasta los seis meses, pues es lo que aprendemos ahí en el grupo. Porque la leche nuestra lo tiene absolutamente todo. Es el mejor alimento para el lactante, para su salud. Según la nutricionista Rosmi Asencio, la lactancia es importante porque la leche de la madre es el único alimento que contiene los nutrientes necesarios. La lactancia materna es esencial en el recién nacido, pues es la única sustancia que viene debidamente estructurada en sus componentes según sea el avance del sistema digestivo del bebé. Viene a una temperatura correcta y tiene todos los elementos necesarios y nutritivos para el desarrollo adecuado. Es necesario amamantar al bebé hasta los seis meses, aunque la lactancia se puede prolongar hasta los dos años. Bueno, nuestro cuerpo es capaz de producir la leche necesaria para alimentar a tu hijo, incluso hasta para alimentar a gemelos. Es todo cuestión de decidirse hacerlo. Hoy en día en Nicaragua veo que demasiada gente complementa con fórmulas sin ser necesario. Es suficiente con la leche hasta esos seis meses. Se puede prolongar hasta dos años. Pero después de esos seis meses se pueden ir introduciendo otros alimentos, comenzando con frutas, verduras, licuadas en agua. Pero se ha comprobado que exclusivamente el bebé puede estar a los seis meses o prolongarse unos meses más. Pero no necesita ni siquiera tomar agua. Es exclusiva. Aunque con el paso de los meses la leche materna tiene cambios en su apariencia, las propiedades exclusivas de esta no desaparecen. Por eso, lo más recomendable es amamantar al bebé con la leche de la madre y no suplantarlo por otro tipo de alimentos. Elizabeth Reyes, VozTV.